Hola, bienvenidos a una nueva edición de La Magia del Croma. Hoy nos adentraremos en el interior del cuerpo humano para ver el humanismo desde adentro y por eso necesitamos tomar la pastilla chiquitolina. Ah, no, estos son los antidepresivos. La pastilla chiquitolina. Entramos por el oído. Vamos. Ahora bajamos por la faringe. Y llegamos al estómago, donde nos espera nuestro amiguito Feto Cacela, nadando en el líquido hipnótico. Pero, ¿quiénes vienen ahí? ¡Es! ¡Sí! ¡El Omnibus Mágico! ¡Chau! ¿Pero qué es ese movimiento? Creo que tenemos que irnos. Bueno, gracias por acompañarme en esta aventura. No te olvides de darle like y comentarme acá a dónde crees que viajemos la próxima vez. ¡Chau!